Hola, buenas, soy Fernando y bienvenidos a mi canal de cocina. Esta semana hemos preparado una ensalada de misoas con una vinagreta de estragón, perejil y albahaca. La vinagreta es de lo más importante de una ensalada. La proporción suele ser tres partes de aceite por una de ácido. Lo normal es utilizar vinagre, aunque podéis utilizar cualquier ácido. Por ejemplo, zumos de cítricos, limón, naranja, lima, pomelo, kumquat, lo que queráis. También se puede añadir mostaza, incluso algún tipo de melaza, rollo miel, sirope, etc. Hoy vamos a preparar tres vinagretas. Una básica, una de miel y mostaza y otra en suspensión. Que tiene un nombre así un poco especial, pero no es para tanto, ahora veréis. La básica lleva tres partes de aceite, una parte de vinagre y una pizca de sal. Lo interesante de esta vinagreta es que dependiendo de los ingredientes de la ensalada, podemos utilizar un vinagre de vino tinto que es muy potente u otros más suaves como el de manzana, vino blanco, arroz, etc. La de miel y mostaza, al menos en Europa, es una combinación súper típica. Lo único que hacemos es sustituir la parte de ácido por mostaza y añadimos un poco de miel. Por último, la vinagreta en suspensión, que tiene este nombre porque lleva estas bolitas de colores que flotan, se consigue reduciendo un poco de vinagre balsámico hasta que tenga un poco más de densidad que el aceite. Y lo mismo con un poco de zumo de frutos rojos. Zumo de frutos rojos o lo que queráis en realidad. Una vez mezclamos los tres líquidos, agitamos y se crearán estas bolitas por la diferencia de densidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Recordad que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter y Instagram como Spanish Girl Cooking. Que si tenéis cualquier petición culinaria me lo podéis dejar escrito en los comentarios. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!